8.27, continuamos con más información en la City Noticias fin de semana. No cesan las lluvias y continúan las emergencias en el departamento de Cundinamarca. Hasta el momento se han reportado afectaciones en 16 municipios. ¿Qué ocurrió en el transcurso de la tarde puntualmente en Gachanzipá, Juan David? Víctor, lo que reportaron las autoridades fue una granizada fuerte. Imagínense que conocimos las imágenes desde el sector y el campo quedó completamente lleno de granizo. Hacía mucho tiempo que no se veía así de crecido. Han pasado dos semanas del inicio del nuevo año y ya se reportan varios municipios afectados en el departamento de Cundinamarca por la temporada de lluvias. Tenemos 16 municipios con reportes relacionados como deslizamientos, avenidas torrenciales, crecientes súbitas, movimientos en masa, granizadas y otros eventos. En las últimas horas hubo crecientes súbitas en el municipio de Cabrera, que por fortuna no dejan muertos ni heridos. Estamos en máxima atención, principalmente en la provincia del río Sumapaz, en donde tenemos en este momento observación principalmente en el municipio de Cabrera, Pandi y Venecia. Otros de los municipios que han reportado de emergencia son Vergara, Nocaima, San Francisco, Villeta, Albán, Pacho, Anapoima y Quipile. En la tarde del sábado se reportó una fuerte granizada en el municipio de Gachanzipá. Las montañas quedaron blancas mientras que la red de alcantarillado colapsó. A esta hora gestión del riesgo hace presencia en el sitio. En lo que ha corrido de enero al menos 20 familias han resultado damnificadas y una vivienda quedó destruida por la fuerza de la naturaleza.